El Sistema Nacional Anticorrupción se encarga de coordinar... El proyecto nace porque los mexicanos no conocemos nuestra Constitución, el 99% de los mexicanos. Fernando Valdés, editor de libros académicos, se dio a la tarea de hacer realidad un proyecto que le llevó cinco años concretarlo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para Niños y Niñas. Teníamos que elaborar una Constitución que entendiera a la gente, que pudiera leerla, con las características de colores y dibujos atractivos, con la adaptación de nuestra Constitución real a una Constitución realmente de divulgación. Y así nace este libro. El escritor afirmó que el texto permite que chicos y grandes aprendan la Constitución en un ejercicio divertido y didáctico. El libro tiene varias cualidades que quiero, claro, externar, que son parte de lo que nos va a ayudar a que sí conozcamos la Constitución. La primera parte son los 136 artículos actualizados hasta el mes de octubre. La segunda parte viene una serie de adivinanzas, de sopa de letras, de preguntas hacia quienes leyeron la Constitución para comprobar que sí la entendieron, que sí la conocen. La elaboración de este trabajo implicó rodearme de especialistas, dijo el editor. Sí lo visualicé a los niños y a las niñas, pero también me tuve que meter en el contexto de la educación nacional. Si yo hago una Constitución firme, como lo dice la Constitución, tuve que adaptarla para que la entiendan todos. Con educadores, con psicólogos, con constitucionalistas que colaboraron en la obra, como el licenciado José Elías Romero Apis, que es el que prologa el libro, pero fue revisado por otros constitucionalistas en México y el libro fue aceptado por ellos. Conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para niños y niñas tiene beneficios, reiteró el especialista. Uno, una cultura de la legalidad en México. Dos, que erradicar la violencia, buscar formas de erradicar la violencia y que exista una comunidad con otro sentido de vida. Armonizar esa relación entre sociedad política y sociedad y ciudadanos. Que la actividad cívica de los mexicanos la superemos. Esta actividad cívica que estamos viviendo no ha logrado una verdadera convivencia. Parece que nos estamos enfrentando entre todos. Es urgente que conozcamos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero es para niñas y niños. Fernando Valdés indicó que por el momento se realizó un tiraje de 15.000 ejemplares, pero su meta es llegar a 30.000 hogares mexicanos. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.